Estamos en directo. Hola, ¿qué tal, mutantes e inhumanas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad, es raro, es raro. El canal está raro porque últimamente hay más noticias de DC con el tema del Snyder Cut, el DC Studios que me he montado y todo el rollo, ¿no? Y también, en parte, me sale un poco mal porque tengo ganas, ¿no?, de que empiecen ya las noticias a casco porro de Marvel y coger un poquito la senda normal, ¿no?, de estrenos de películas y todo eso. Pero la verdad es que si no es por DC, últimamente, pues no hay noticias frikis. Hoy es el Día del Orgullo Friki. No sé si voy a subir hoy, ya habré subido, no lo sé, tengo que pensarlo, el vídeo de fancast de DC Studios, ¿vale? Pero hoy quisiera opinar sobre algo que me habéis pedido. Me lo habéis pedido en Twitter bastante. Yo he hecho un hilo porque no quería hacer vídeo, ya que hoy estrenaba otro vídeo y tal, pero digo, mira, oye, ¿sabes qué? Me lo habéis pedido y yo no soy nadie para deciros que no. Bueno, sí, podría decir que no y me quedarme tan pancho, pero bueno, en fin. La historia es que el rumor que ha saltado las últimas horas a la luz, ¿no?, es que con el hilo de la vuelta del Snyder Cut, ¿no?, el estreno de la película en HBO y tal, bueno, pues ahora parece ser que Warner vería con buenos ojos que Ben Affleck estrenase la película que quería de Batman con él como protagonista, ¿vale? Si es el rumor y tengo por aquí las fuentes porque lo he puesto en Twitter, ¿vale? Bueno, comento que hace meses que Ben Affleck dijo que no, que ni de coña, pero que no cerraba las puertas en un futuro, ¿vale? Pero se le veía como muy... Esto es una entrevista que hizo Inverse.com, ¿vale? Una exclusiva de Inverse.com. Y ayer TheCultureNerd.org dio la exclusiva de que, pues eso, Warner quería o quiere, y ha negociado ya con Affleck y todo, que Affleck vuelva y tenga su película, que volvamos a ver Badfleck, ¿no? Bueno, esto, ¿qué opino? Yo opino realmente que todo lo que sea que Ben Affleck vuelva a ser Batman, que a mí es un Batman que me encanta, ya lo sabéis, tengo hasta el hot toy y todo, ¿no? Me flipa. Todo lo que sea verle con las mallas de nuevo, ¿no? Como aquel que dice, pues es una muy buena noticia. Pero yo veo que esto es un rumor muy del estilo de... A veces pasa esto, ¿no? Que cuando sale una noticia muy fuerte, a raíz de esa noticia, salen como muchas más mininoticias, ¿no? Que le van dando al mundo geek, pues, bueno, un poquito de, como diría yo, un poco de vida, ¿no? Por ejemplo, para que pongamos un símil con Marvel, ¿de acuerdo? Ha pasado muchas veces. Pero la más sonada fue cuando se confirmó que Disney Plus tendría series de Marvel Studios y estaban dirigidas por, bueno, producidas, mejor dicho, por Kevin Feige, ¿no? Acordaos que después de ese anuncio, era, vamos, cada día salía una nueva serie. O sea, sigue pasando, pero al principio era una locura. Se hablaba de todo, hasta una serie de World Machine, ¿os acordáis? O sea, va a haber serie de todo. De este personaje, del otro, de qué tal. De los de... El Silvestre Stallone, el personaje este que hace de los guardias de la galaxia. Mil, 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 a saco. ¿Por qué? Pues porque muchas webs de noticias o de rumores aprovechan esa gran noticia que fue la de Marvel y Disney Plus para ir metiendo, pues, otras noticias que son rumores y, mira, vas haciendo, ¿no? Vas calentando un poquito el asunto. Yo veo que esto es más o menos eso, porque tampoco es que lo haya hecho una web súper conocida y tal, ¿sabes? Rollo Variety. Si lo dice Variety, pues ya, ojo, ¿no? Pero, pero bueno, desconozco si esta web es de fiar o no es de fiar. Podría ser un WeWallDiscovery tranquilamente. Ya sabéis que hay muchas webs que se dedican solamente a mentir, ¿vale? Pero no sabría decirte si esta web es la misma. Dicho esto, imaginaos qué pasa, ¿no? Imaginaos que realmente este rumor acaba sucediendo. También parecía imposible que la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pues, viese la luz y, pues, el tema, supongo, mundial que estamos viviendo ha hecho que hayan cambios. Además, han habido cambios en la cúpula de Warner, en la cúpula de AT&T, ¿no? Creo, vamos, es lo que está diciendo mucha gente. Tampoco he investigado mucho, yo bastante tengo con lo mío. Pero, pero bueno, ¿qué opino yo? Es bueno, mola, pero la pregunta es, ¿para qué? Es decir, hay muchas preguntas, ¿eh? Con este tema, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿no? DC, lo bueno que tiene es que juega mucho siempre con el tema de las tierras, ¿vale? Con los multiversos y todo el rollo. Si se confirma una película de Batman y una película de Battinson, ¿vale? Quiere decir que son dos tierras paralelas, ¿no? Puede haber la tierra, el universo Snyder, ¿no? La tierra Snyder, donde estaría, pues, Aquaman, donde estaría el Flash, todo lo de la Liga de la Justicia. Sería ver dónde ha quedado la Liga de la Justicia de Whedon. A ver cómo explican eso. Pues que es un follón todo esto, ¿eh? Y podrían seguir habiendo cosas, ¿no? De esos personajes, ¿no? Como en este caso la película de Batman y tal. Bueno, ¿sabrá DC, Warner, saber llevar dos universos? Porque es que si pasa esto, habrá el universo de Snyder, el universo de Battinson y las películas paralelas que no tienen ningún tipo de universo, que son tierras, ¿no? Como tierras sueltas. Ostras, son muchas cosas. Y eso hay que organizarlo bien. Y además están las series, lógicamente, ¿no? Las series con el tema del multiverso, con Flash y tal. ¿Qué opino yo? Pues que es una locura. Yo creo que no sabrán hacerlo. Pero, bueno, a lo mejor. Yo siempre digo que lo importante es que tengamos películas de superhéroes de calidad, series de superhéroes de calidad, que todas las películas, tanto de DC como de Marvel, sean buenas. Que todo el mundo salga ganando. Porque la competencia es lo mejor que puede pasar. Para que Marvel se ponga las pilas, tiene que tener una buena competidora. Y lo mismo es al revés, ¿vale? O sea, esto beneficia siempre. Pero hay que saberlo llevar muy bien, ¿no? Luego están los problemas que te digo, ¿no? Liga de la Justicia de Whedon, ¿qué? ¿Cómo queda? ¿Tendrán que explicarlo? ¿No lo explicarán? ¿Es otra línea temporal también? Entonces tenemos tres. ¡Bof! Locura máxima, ¿no? Es como que se está improvisando mucho. Y es lo que a mí me da un poco de pena, ¿no? En este universo de DC. Porque ha faltado organización desde el principio. Y se va haciendo estas cosas raras. Que, bueno, sí, a lo mejor es tan guay. A lo mejor la Liga de la Justicia de Snyder mola que te cagas. Y a lo mejor no. A lo mejor es un truño. No lo sabemos. A lo mejor es un truño. Y a lo mejor la película de Batman de Affleck es un truño. Y la película de Batman, a lo mejor... Pero a lo mejor son la hostia. Que es lo que yo espero. Por lo tanto, joder, está un poco raro, ¿no? Y otra pregunta más. ¿En qué lugar deja a Pattinson este rumbón? Imagínate que Warner dice, ok, Affleck vuelve y tiene su película. ¿Tú sabes la de Hate que se va a ganar todavía más esa película de Pattinson? Porque la gente lo que querrá es ver a Affleck. No querrá ver a este tío. Sobre todo con el rollo este que tiene, de que no me lavo. Y de que, sí, sí, se ve que eso, ¿no? Me dijo Javi Olivares, me lo dijo. Que no se lavaba. Yo qué sé. Yo no lo he tenido nunca cerca. Si me invitan a una premiere de Batman, pues ya sabré yo si se lava o no. Pero el tema es que no le deja muy bien, ¿no? Porque si se estrenase o se confirmase que habría una película de Batman con Affleck y tal, yo creo que es contraproducente, ¿no? Para la propia empresa. Es como muy raro. Pero también era raro todo el tema este de Snyder en HBO y tal, al final se ha confirmado. ¿Quién sabe? A mí me da la sensación de que esto es lo que te digo, que pasa mucho en el universo Geek, ¿vale? Que es que cuando hay una noticia potente, de repente saltan muchas noticias. Porque también ha salido la noticia de que Henry Cavill vuelve como Superman. Faltaban horas para que pasase eso. ¿Por qué? Pues porque se dice que a lo mejor, pues volverán a grabar cosas, ¿no? Y que eso ha hecho que con Warner tenga otro contrato y que al final sí. Ojalá, ojalá Henry Cavill siga. Ojalá. Ojalá de verdad. Porque es que me encanta como Superman. Y ojalá haya Men of Steel 2. Y yo qué sé, si Snyder quiere dirigirla, porque la dirija. Me da igual. Pero, ¿es raro o no es raro? ¿Qué pensáis vosotros? No sé si me dejo alguna opinión de lo que he dicho. Sí, otra cosa. Affleck. Yo entendí, pero a lo mejor estoy equivocado porque ya te digo, no es mi terreno. No tengo tan estudiado DC como Marvel, ¿vale? Ya lo sabéis, siempre lo digo. Desde el respeto y la de esto. Yo creo recordar que Affleck estaba en la mierda cuando estaba. Escribiendo el guión de Batman. Acuérdate de que se cambiaba de director, se cambiaba de guionista. Él no sabía si sí, si no. Decía que tenía muchísimas ganas. Luego que no tenía ganas. Se hablaba como que estaba fatal por el tema del alcohol. No se veía bien. No estaba en confianza. Y dejó el tema. Y de hecho, toda la gente que lo conoce, dice que ahora mismo está en un momento brutal. Que está súper contento. Normal. Estás con Ana de armas. Ana de armas de tomar. ¿No? ¿Qué quieres? Pues un whisky. En fin. Increíble. Increíble. Está en un momento brutal. ¿Vale? Entonces, a lo mejor eso quiere decir que como está bien, acepta. Y volvemos a ver a Batman con Affleck. Pues a lo mejor. Pero también puede oler eso a me he quitado un peso de encima increíble. Ahora estoy haciendo otras cosas. Estoy con esta chica que estoy súper bien. Y quítate de mierdas que no quería ir al gimnasio. Puede ser. No lo sé. No tengo ni idea. Pero este rumor, ya te digo, me suena a eso. Me suena a rumor, spin-off de noticia. ¿Sabes? Y no sé. ¿Vosotros sabéis vuestra opinión? ¿Vosotros sabéis vuestra opinión sobre esto? Y que me dejéis aquí en los comentarios. ¿De acuerdo? Si alguno de vosotros está diciendo, Dani, últimamente subes mucha cosa de Eze. A ver, subí hace un par de días este vídeo de aquí arriba de la enciclopedia Ghost Rider. ¿Vale? Estoy subiendo todo lo que puedo. Es que ahora mismo no hay noticias Marvel. Es que no hay. Llevan tres semanas sin noticias Marvel. Muy poquitas. Muy poca cosa como para hacer un vídeo. Entonces, bueno, esperando estoy ahí. Esperando me hallo. Que vengan las noticias a casco porro para mostrarosla a todos. De hecho, es que tengo ansia por tener un vídeo de noticias de Marvel. Es que lo que no quiero hacer es, como hacen otros canales, ¿no? De noticias de Marvel, de DC, de otra cosa. No quiero eso. O sea, no. Yo quiero hacer noticias de Marvel. Que para eso me llamo Street Marvel. ¿De acuerdo? En fin. Mutantes e inhumanas. Os quiero 3.000 a todos. He dicho mutantes e inhumanas y normalmente cuando hago esto digo metahumanos y kriptonianas o amazonas. Ya no sé cómo llamaros. En fin. Que sois los putos amos. Os quiero. Like. Suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.